En lo que va del año, 2037 personas conocidas como franeleros, fueron remitidas a diversos juzgados cívicos de la Ciudad de México, informó el consejero jurídico y de servicios legales. Vicente Lopantzi García Las delegaciones en las que elementos policíacos presentaron mayormente a los también llamados Viene Viene fueron, Miguel Hidalgo con 488, Gustavo A. Madero 439, Azcapotzalco con 369, Venustiano Carranza con 286, Estapalapa con 164, Coyoacán y Tlalpan sumaron 166. Indicó que conforme a la Ley de Cultura Cívica las multas oscilaron entre 886 y 1.612 pesos o arrestos de 13 a 24 horas. Indicó que la autoridad actuó ante denuncias de ciudadanos por estorbar la vía pública, obstruir la libertad de tránsito o apartar espacios comunes con botes o cubetas para impedir que estacionaran sus automóviles. Nadie puede adueñarse de la calle para afectar a terceros y sacar un beneficio económico, aceleró. Los puntos de mayor incidencia se ubicaron en zonas de oficinas, plazas comerciales, hospitales, parques, mercados y centros de convivencia. El funcionario mencionó que la población tiene a disposición los números telefónicos 5709-2315 y 5709-2316 de supervisión de juzgados cívicos las 24 horas para denunciar este tipo de contravenciones a la Ley de Cultura Cívica, así como la cuenta arroba Justicia Cívica de Twitter. Más noticias en MSN Guadalajara, destrozaron un banco por robar dos cajeros, video de Excelsioras Click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente detienen a 14 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, Renato Sales Heredia, dio a conocer que detuvieron a 14 presuntos integrantes de un grupo criminal con presencia en los estados de Jalisco y Quintana Roo, considerados como los principales generadores de violencia en esas entidades. Para más información entra http 2 puntos barra barra www.youtube.com barra Excelsior Excelsior supera de emergencia por accidente de avión en Durango. José Rosas Aisinpuro y gobernador José Rosas Aislpuro señaló que la etapa de emergencia a raíz del accidente de un avión de Aeroméxico, fue superado gracias a los protocolos de evacuación aplicados por pilotos, sobrecargos, cuerpos de rescate y seguridad, así como por la cooperación de los pasajeros. Para más información entra, http2.com.arra www.youtube.com.arra Excelsior. Excelsior localizan dos cuerpos sin vida en la CDMX Excelsior. Un cancelar 00115. Configuración desactivado HDHQS de lo Guadalajara. Destrozaron un banco por robar dos cajeros Guadalajara. Destrozaron un banco por robar dos cajeros Excelsior. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente detienen a 14 supuestos integrantes del cártel Jalisco. Nueva generación Excelsior 1-12. Superado emergencia por accidente de avión en Durango. José Rosa Saiz Puro Excelsior 1-46. Localizan dos cuerpos sin vida en la CDMX Excelsior. Excelsior 2-12. Cinco estados concentran la mitad de asesinatos de policías. Excelsior 1-19. Consejo Ciudadano demanda espacios y oportunidades para jóvenes. Excelsior 2-59. Recuperan cajas negras de avión accidentado en Durango. Excelsior 1-36. López Obrador pedirá a Peña Nieto presentar propuesta de Secretaría de Seguridad. Excelsior 4-53. Vagonetas peligrosas de San Jerónimo a Santa Fe. Excelsior 1-37. Choque de tráiler contra caseta Nayarit de Jaun muerto y varios heridos. Excelsior 1-29. Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de cuatro menores. Excelsior 2-52. Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de cuatro menores. Excelsior 2-52. Falla geológica. Grieta. Decenas de viviendas en Chaiko. Excelsior 2-19. Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. Parte 3. Excelsior 5. Tres vecinos de Bosques de las Lomas se oponen a construcciones irregulares. Excelsior 3-28. El piloto es tripulante más grave por avionazo en Durango. Excelsior 4-48. Aeronave accidentada en Durango estaba en condiciones óptimas, asegura Aeroméxico. Excelsior 1-17. Siguiente. Siguiente.